Tarjebus por sube Comenzará el cambio de Tarjebus a sube para personas con discapacidad. Será a partir de este martes 23. En Paraná, la Tarjebus tiene validez hasta el 31 de enero. Viviendas por Internet Las unidades habitacionales del IAPB se podrán pedir por Internet. Desde febrero el trámite ya no será presencial, sino a través de la web del organismo. Actualmente hay 30.000 familias anotadas. Silla de seguridad Hasta los 10 años los chicos deben viajar en el auto con silla de seguridad. Así lo definió el gobierno mediante un decreto que reglamenta un artículo de la ley de tránsito. La medida rige para todo el país. Insólito nombramiento Un dirigente de la Rural controlará el trabajo en negro en el campo. Se trata de Abel Francisco Guerrieri, que fue designado presidente del Renatre. El nombramiento fue publicado el jueves en el Boletín Oficial.